Parece que el mundo de los videojuegos hoy estuvo muy activo porque hubo bastantes noticias nuevas y en este video te voy a resumir todas las noticias que han acontecido sobre el mundo friki Para empezar la nueva skin del nuevo cazador va a ser Flash que vendrá con su baile, su bailecito, su pico y su mochila que la verdad se me hace muy chafa su mochila y su pico Está disponible desde hoy, va a haber un torneo donde lo van a poder conseguir gratis Nintendo no se queda atrás porque hoy por fin salió el nuevo juego Bowser Fury que parece ser muy prometedor y que su reseña va a estar disponible mañana en este canal No se la pierdan Tampoco parece que nunca va a salir el Earthship porque no ha habido noticias últimamente Tampoco ha habido noticias sobre Plantas Contra Zombies 3 Pero de lo que si hay noticias es del juego Fanmade llamado Plantas Contra Zombies Road Trip Porque se acaba de revelar las imágenes del DLC que se va a llamar Pixel World Ahora estoy seguro si va a ser de paga o no Pero si es de paga yo estaría muy contento de comprar este DLC porque la verdad se ve increíble Tan solo miren como se ve el mundo con las plantas, si con las plantecitas estas, las lanzagizantes de abejorro, las lanzagizantes de caramelo Y miren los árboles que se ven al fondo, la verdad se ve muy bien También se reveló el título que será Plantas Contra Zombies Road Trip Pixel World Y ahí podemos ver a rabo de gato Y continuamos con las noticias nintenderas porque se acaba de revelar que Crash Bandicure va a llegar para Nintendo Switch Y esto podría ser una muy buena noticia ya que podría ser un indicio de que va a ser el nuevo personaje para Smash Bros No lo sabremos Y bueno, estas fueron las noticias del día de hoy No nos recuerden darle like y suscribirse Y no se pierdan mañana los dos videos que voy a estar subiendo Y bueno, pongan sus dudaderas que es un buen honor